Arduas labores de investigación realizan las autoridades en el departamento del Cesar para dar con el paradero de Miguel Ángel Montero Fernández, de 21 años de edad, natural de Venezuela, quien presuntamente se fugó de los calabozos de la policía, en el municipio de Corumaní, mientras las autoridades estaban realizando apoyo en la zona. Inmediatamente salimos a la búsqueda con el fin de darle recaptura con el personal de la reacción y personal de apoyo de la estación que nos encontrábamos realizando cierre a los establecimientos públicos, no siendo posible su ubicación. Hay hacinamiento carcelario a nivel Colombia, el sobrecupo que hay cada vez es mayor. En la permanente de Valladupar tiene la función constitucional de tener detenidos con esa mayoría, dijo una fuente judicial a CNC Noticias Valladupar. Montero Fernández presuntamente está inmerso en una investigación por el delito de homicidio en el municipio de Corumaní y se espera que la comunidad aporte importante información que conduzca a su paradero para recapturarlo. La CIGIN se encuentra trabajando en las indagaciones que posiblemente darían un parte positivo en los próximos días sobre la detención del venezolano prófugo. Compañero maestro, señor padre de familia, amigo estudiante, amigo vallenato, este 27 de octubre usted tiene la posibilidad de darle un giro positivo al Consejo Municipal de Valladupar. Te invito a votar respetuosamente por el compañero Horacio Pava Galván. Es el número dos en la lista del Partido Verde. Un joven abogado formado y con capacidad para defender lo público al servicio del pueblo. Te invito cordialmente, Fabio Herrera, Ejecutivo de FECODE.